Y nos vamos a París, donde ya tenemos a nuestro cronista de guerra, especialista en revoluciones, Enrique Arcanet. Por el altísimo precio del pan. No saben a cuánto se fue el pan. Impresionante. Bueno, si no tienen pan que coman torta, dice María Antoñeta en su tifón tuit. Y entonces estamos ahí hablando que este ministro Necker lo que propuso es que todos pagaran impuestos, porque los nobles y los hombres de iglesia no pagan impuestos acá ahora. Entonces la manera de equilibrar el presupuesto no es reducir gastos, sino aumentar ingresos. Y sobre todo que sean progresivos. Bueno, ¿para qué? Lo echaron a Necker e inmediatamente mucha gente salió a la calle a manifestarse a favor de él. Le sacaron de un museo de cero, un efigie, y la pasearon por todo París para mostrar su popularidad. Y fue ahí cuando, directamente, el rey mandó reprimir esas manifestaciones. Hubo muertos, hubo bastante quilombo, y que inmediatamente el rey llamó a tropas alemanas y suizas para que se acercaran a París porque vio que los propios soldados franceses y muchas ganas de reprimir no tenían. Entonces esto pasó el 12 de julio. Inmediatamente, el 13 de julio, una especie de comité de vecinos de la ciudad, en los cuales estaba de Mulán, por supuesto, lo que hace es convocar a toda persona válida a juntarse, a buscar armas. Y como bien decía mi hermano antes, las van a buscar donde están las armas. Y estaban en el Palacio de los Inválidos, donde está la tumba de Napoleón. Y ahí fueron a buscar las armas, pero la monarquía astuta había separado las armas de la pólvora. Y la pólvora estaba en la basquilla. Por eso el 14 de julio, tempranito, y ya con un calor que ni le cuento, ya de mañana... Sí, las revoluciones no son para los que se levantan tarde, desgraciadamente. Eso explica lo mismo. Y a las 10 de la mañana, unas 80.000 personas fueron a los invalidos a buscar fusiles. Estaban guardados por soldados franceses. Y medio como que dijeron, sí, pasa, agarra lo que quieras. No. Acá nos vamos a reprimir, incluso muchos soldados se pasaron a las filas de los manifestantes, lo cual marca el final de toda monarquía o de todo régimen dictatorial. Sacan 40.000 fusiles, 12 cañones, e inmediatamente van a la basquilla, que estaba del otro lado de la ciudad. La basquilla era una prisión de lujo, una prisión bastante concheta, pero era el símbolo de la opresión del rey, y estaba en los suburbios. Ahí donde, en los suburbios de París, hay los barrios más populares. Mandan una delegación, la delegación no sale, las personas comienzan a impacientarse, hay disparos. El gobernador de la basquilla, el señor Deloné, no sabe muy bien qué hacer. Los soldados franceses que guardaban la basquilla, los guardias franceses, se llamaban directamente, pasan del lado de los manifestantes, y empiezan a organizar un poco todo el ataque. Y a eso de las 3, 3 y media, en este hecho fundamental, que es cuando parte de las Fuerzas Armadas se pasan del lado del pueblo, ya directamente toman la fortaleza. Los 83 guardias suizos que estaban adentro, acompañando a Deloné, disparan, tratan de repeler el ataque, le tiran carretas incendiadas a los manifestantes. Nada, la cosa es que a eso de las 5 de la tarde, ya las puertas se abren, los manifestantes entran, y bueno, no se abreviven mucho guardias suizas, y el señor Deloné pierde la cabeza, en todo sentido. ¿Por qué la cuestión esta del 14 de julio? ¿Por qué la evocación desde el laberinto? Porque ayer con Arquímedes, Quique, con Aristófanes, Toto, con Aristóteles, Toti, hablábamos de los mitos, de los mitos fundadores, de los mitos que hacen que, de repente, las vidas puedan cobrar algún tipo de sentido. Todo mito es una proyección acerca de lo que es bueno, acerca de los peligros. Los héroes son justamente los que llevan adelante esos mitos. Y el 14 de julio de 1889, es el mito fundador de la modernidad. Es la pequeña burguesía, la clase media francesa, más los artesanos, lo que podría ser una proto clase obrera, más después, a lo largo de los 30 días que van a suceder a la toma de la basquilla, los propios campesinos, que entre pequeños burgueses, artesanos, obreros y campesinos, eran el 98% de Francia. Y el clero y la nobleza eran solo el 2%. Por lo tanto, uno de los ideólogos de la Revolución Francesa, el Abate Chayez, porque así como muchos oficiales y soldados se pasaron del lado del pueblo, había muchos hombres de iglesia, saludos al Vaticano, que se pasaban también del lado del pueblo. Y en la que este Abate Chayez escribió un panfleto fundamental, toda revolución tiene que tener su panfleto, que se llamaba ¿Qué es el tercer estado? Lo que no era ni nobleza ni clero. Pero el tercer estado ¿Qué es? Nada. ¿Qué es realmente? Todo. Que busca ser algo. Y es con esa teoría que esta gente va a provocar estos desmanes que socavan la seguridad jurídica de la monarquía francesa y nos hacen quedar mal frente a las otras potencias que van a decir en el Palacio St. James de Londres, por Dios, que es andalete. En ese momento hay un vacío de poder, puesto que el rey Luis XVI, que había convocado a los estados generales, nobleza que era el tercer estado, el 5 de mayo anterior, para tratar de ver qué hacer con la crisis, cuando echa al ministro Necker, da a las claras terminada la negociación y llama a tropas extranjeras. El pueblo de París lo que hace es primero buscar las armas, después buscar la pólvora y armarse en defensa de sus ideales, de sus derechos, crea este mito fundador de la revolución o de lo que se va a llamar las revoluciones de la modernidad o las revoluciones burguesas. Y lo interesante del asunto es que eso va a durar todo el siglo XIX. A cada revolución que haya en Francia en 1830, en 1848, en 1870, o en Polonia también en 1830, o en la primavera de los pueblos en todos los países europeos en 1848, la referencia a la revolución francesa va a ser permanente. Tanto que la comuna de París y nuestra querida amiga Louise Michel, restableció el calendario revolucionario porque los franceses querían revolucionarlo todo. Una vez que no se sabía muy bien lo que se quería, pero se sabía pertinentemente lo que no se quería más. Es otra de las características de las insurrecciones. Y en ese contexto, en ese momento, le avisan a Luis XVI, de todo lo que había pasado, un día, un calor terrible, lo despiertan en medio de la noche porque Luis XVI tenía la costumbre de ir a cazar todos los días, a molestar a los animalitos. Y tenía un diario que ya marcaba lo que le pasaba y el 14 de julio Luis XVI marcó no pasó nada hoy. Interesante, ¿no? También es otra de las características míticas en estas circunstancias que alguna gente se dé cuenta de lo que sucede y otra gente no. Este es Hans Reich en su biografía de Fuchs y cuenta cómo en el momento que se tomaba la bastiz el 14 de julio de 1789 y el mundo daba un vuelco, cambiaba de era prácticamente, a 8 cuadras de día había gente pescando en el Sena. Es decir que muchos no se enteraban de lo que pasaba. Así que lo despierta. Fue el duque de la Hoshu, Cloniancourt que lo despierta majestad, majestad y Luis XVI ahí medio despertándose de a poco medio entre sueños y dice ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿es una revuelta? Y el duque le dice no, es una revolución. Muchas gracias. 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 Gracias.